La relación entre la familia y la escuela no siempre es fácil. Un momento privilegiado en esta relación es la entrevista que periódicamente tienen el tutor o tutora y los padres de los alumnos. Crear a través de estos encuentros un clima de confianza y colaboración requiere manejar algunas habilidades de comunicación y relación básicas. En este vídeo se ven tres formas de abordar una entrevista en función de las habilidades comunicativas del profesor. Refleja tres modelos de relación y comunicación, el modelo agresivo, el modelo inhibido y el modelo asertivo. Hola, ¿se puede? Sí, sí, adelante, pasa. Mi deseo madre de Iván, de Iván Fernández. Ah, ya. Y venía a hablar con usted porque no quiero que se vuelva a repetir lo que ha pasado con el niño esta mañana en el colegio. Bueno, vamos a ver. Y es que he ido para casa, la cara toda marcada, porque hay un niño que le pegan en el recreo y que, bueno, pues es un día y otro y otro y todos los días igual. Entonces, a ver qué es lo que pasa con este tema. Bueno, vayamos por partes, señora. Primero, tengo aquí, además es que justamente estaba hablando, escribiendo sobre él, y tengo aquí que le he llamado en concreto tres veces, para otros temas. Ya, pero yo es que estoy trabajando y yo no siento por una cosa muy, muy importante, como puede ser esta situación, pues no puedo venir. Sí, pero mire, en ese caso están la mayoría de los padres. Y nosotros tenemos un horario profesional. Ustedes, me imagino que lo mismo. Y si a usted le ponen a llegar a una hora determinada y ha quedado una hora determinada, tendrá que venir exactamente igual a de aquí que cuando va a su trabajo. Porque esto es tan importante como su trabajo. No, su hijo no es importante para usted. No, pero mire, yo unas otras veces que ustedes me han llamado, que yo sepa, solamente ha sido una, me coincidió con una hora de... Tres veces las que le hemos llamado desde aquí, una vez, yo como tutor, otra vez, dejé de estudio otra vez, el director, porque yo estoy cansado de llamarla permanentemente y que para las otras cosas nunca aparezca. Y solo aparece cuando usted cree que su hijo tiene problemas. Y lo primero que tiene que preguntarse es los problemas que está generando su hijo también con los demás alumnos y con los profesores, que son los que estamos trabajando con él. Porque usted se va a trabajar y se desentiende de su hijo. Somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables de él y tenemos que estar permanentemente cuidándole. Pues a ver... Pues a ver, ¿qué es más? Pues a ver qué es más que... Pues a ver qué... Sí. ¿Se puede? Sí, adelante, pase usted. Hola, mire, soy la madre de Iván Fernández. Iván Fernández, muy buenas, pase, pase. Hola, estoy muy preocupada con la historia que ha pasado estos días en el colegio, que ayer ha ido para casa todo marcado. Sí, 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 sí. Y bueno, la verdad, estoy muy nerviosa, muy nerviosa porque a ver si se soluciona el tema. Entiendo, entiendo. Primero, le agradezco muchísimo que haya venido hoy a verme. Es la hora de tutoría y la verdad es que yo lo que sí comparto con ustedes totalmente es la preocupación porque además también lo hemos visto y también es preocupación nuestra y en ese sentido sí que lo compartimos. Y entonces me gustaría aunar que de alguna forma las fuerzas, tanto ustedes como nuestras. Por eso, si le parece resumir un poco. Por una parte, trataríamos de ver nosotros, bueno, pues, observar a la hora del recreo, a la hora de las salidas, también con que el chico se está viéndose. Trataríamos de hablar, yo como tutor intentaría hablar con él, preguntarle, sobre todo fuera casi del contexto de tutoría, incluso en la hora del recreo. Me parece entonces que lo hagamos así. Sí, sí, vale. Bueno, pues lo que sí, pues normalmente es que haya venido y sobre todo, bueno, que en la medida que podamos colaborar conjuntamente, las cosas para los chicos van a ser mucho más fáciles, en ese sentido, bueno, pues se la agradezco normalmente. Y lo que sí le pediría es si no interfiere con el trabajo y en algún momento puede asistir, porque a que nosotros le avisamos, ya se lo iremos diciendo. Pues muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Nos vemos entonces el próximo mito. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chau. Baja. Tiene el socio. Gracias.